Hola, soy Fabi y me encanta el chisme, vivo por el chisme, el chisme me consume Y me encanta la plata, vivo por la plata, la plata lo es todo Amor o plata, plata, es que la plata lo es todo mi amor Y cuando tu opinión sea plata, me la das Ser una chico mami no nos tiene que importar los estereotipos Por eso estos son mis zapatos de hoy Estos son los estándares mínimos para estar conmigo Primero que todo y lo más importante Que tengas plata Miriam, tu no me digas nada porque eres color marrón Si, pero eso es lo mismo Ay no, Miriam, no Amay, porque nadie me quiere, me siento sola, tan fea no soy, solo narizona No creo que funcione, me gustan curarachos que la tengan gruesa, la billetera Que cosas preguntas, bueno puede ser que si, puede ser que no, no se sabe Soy una persona llena de sorpresas, una cajita de sorpresas Yo opino que el que da cringe, da cringe porque no está consciente de lo crinjoso que es Yo estoy consciente de lo crinjoso que soy, así que no doy cringe No puedo 정estOSE No me digas nada No amor No me digas nada No